Y bien amigos de A Todo Terreno, acá en el set se encuentra Bonnie Lobby y nosotros lo vamos a entrevistar, le vamos a molestar un poquito después de la sesión de fotos y del programa que se vivió el día de hoy. ¿Cómo te sientes después de haber estado acá con A Todo Terreno? Muy contento, me he agradecido, un saludo para toda mi ente hermosa de Cochabamba, estoy muy contento de estar aquí, de verdad que sí, no puedo decir nada negativo en Cochabamba, nada, en ningún sentido, en ninguno. Coméntanos un poquito acerca de los pormenores que has tenido en estos días ajetreados, tal vez. Bueno, sí, hemos estado con mucho trabajo, gracias a Dios, eso es lo importante, lo importante es que estamos viviendo un sueño, no solamente de Bonnie, sino también de la gente, de la gente de Bolivia que están viendo este proyecto crecer día a día, estamos llevando alegría a todas las ciudades que vamos y eso es lo importante de esto. Coméntanos un poquito acerca de cómo te sentiste acá en A Todo Terreno, te estamos molestando justo cuando está acabando el programa. No, me encanta porque A Todo Terreno fue un programa muy importante en mi carrera aquí en Cochabamba, porque han sido los primeros que han hablado de Bonnie Lobby, aún yo viviendo ya allá en Puerto Rico, ya se hablaba de Bonnie acá, A Todo Terreno y yo eso tengo que agradecérselo a ustedes de corazón por apoyar el talento boliviano, el talento nacional, eso es muy importante y necesitamos gente como ustedes ahorita en el país. Muchas gracias a toda mi gente por su tiempo, gracias por apoyarnos de corazón, también les deseo mucho éxito, lo mismo a ustedes, que sigan hacia adelante, con un programa tan lindo, lleno de contenido bueno, positivo para la gente, así que saludos mi gente, su amigo el Bonnie Lobby. Y bien amigos, aquí está el Club de Paz, unas para un, vamos Bonnie, 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 te queremos, espero que te guste la yasta. Bueno chicos, te queremos, Bonnie, te queremos, Bonnie, te queremos, Bonnie, te queremos. Muy agradecidos por ustedes, la verdad que se pasaron con el programa, felicitar a toda la producción, a todo el equipo, a las presentadoras, a los presentadores, que de verdad fue espectacular, nos han sacado cosas que no esperaba, yo nunca lo he hablado, son cosas, han sido cosas súper exclusivas, deberían subirla a su página para que la gente sepa más y conozca más el artista. Desde hace tiempo lo vienen apoyando él, incluso desde los inicios, desde que la vi, ya vienen sacando, haciendo menciones, creo que es el primer programa en Bolivia en que yo le viene haciendo ese seguimiento, y más bien, todo lo contrario, nosotros agradecerle la invitación, agradecerle que le hayan dedicado un programa a él. Realmente yo, como boliviano, no como su tío, digo que se lo merece porque ha trabajado duro durante muchos años desde niño para conseguir estas cosas y es un premio y un regalo que ustedes le dan y que le dan también al público, así que súper agradecido de parte de toda la producción de la compañía con la que trabajamos con Bonnie, que es Ulan Music. Muchas gracias Rogerito por la entrevista y éxitos, éxitos para aquí en adelante. Muchas gracias a ustedes y sigan viendo Todo Terreno, no se lo pueden perder. ¡Gracias!